Pero presuntamente un grupo criminal secuestró a 53 personas Algunas habrían sido asesinadas y sepultadas en fosas Que se ven en el video Que son los siendo buenos Eso mientras el presidente regañaba a los delincuentes La delincuencia Fuchi Bácala Es como la corrupción, Fuchi Saludo para la cámara En otro momento los sicarios festejan que mataron a sus N Violencia por la que hay gente que no quiere regaños Quieren acciones contra el crimen organizado No, lo voy a estar hablando con la incertidumbre De saber que si uno va a regresar a casa o no En el año 2006 el gobierno de entonces lanzó la llamada guerra contra el narcotráfico Pero López Obrador decidió ya no combatir frontalmente a los cárteres Para terminar con dicha guerra Sin embargo la violencia creció Julio de este año fue el mes más violento Con dos mil quinientos cuarenta y tres asesinatos En lugares como Guerrero el gobierno Reconoce que los delincuentes se disputan el territorio Sin duda es un pleito por el control del territorio Entonces detalles como estos todos los días tienen que estarse viendo Las mamás que sufren tanto Porque... ¡Gracias!